La tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Es un jardín florido de mágico primo. Un cielo siempre nítido, le sirve de docel. Vendan arrullos plácidos, las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Exclamo lleno de admiración, exclamo lleno de admiración. La tierra de Borinquen, donde he nacido. La tierra de Borinquen, donde he nacido. Exclamo lleno de admiración. Esta es la linda tierra que busco yo. Es Borinquen la hija, la hija del mar y el sol. 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 Del mar y el sol.